Le informamos que la Fiscalía General de la República finalmente entregó a la defensa de Ricardo Anaya la carpeta de investigación en su contra por un presunto soborno de casi siete millones de pesos que según Emilio Lozoya le entregó para aprobar la reforma energética en el sexenio pasado. En la primera entrevista concedida a un medio de comunicación, Eduardo Aguilar, abogado de Anaya, me dijo que la carpeta solo contiene algunos datos, nada de imputaciones, que desconoce si Anaya está en México, que anímicamente está tranquilo, pero que se va a presentar, que va a estar en territorio mexicano, para la audiencia del cuatro de octubre. No están las hojas foliadas, no hay número consecutivo como uno esperaría. Lo que puede significar es que no hay un ejercicio consecutivo de la hoja uno a la hoja catorce mil que podamos tener la certeza de que esta información no va de ahí ya. La Fiscalía no ha presentado una imputación en contra de Ricardo Anaya, lo que tiene son datos de prueba. ¿Ricardo Anaya se encuentra en México, abogado? Yo en lo personal no lo sé, yo he tenido contacto con él por teléfono y por medios electrónicos. ¿Él va a seguir la videoconferencia el cuatro de octubre desde territorio mexicano? Nosotros nos estaremos atendiendo la audiencia en los términos que nos han citado. Él está muy bien, tranquilo, seguro de que estas imputaciones no están acreditadas. Es inocente y buscaremos la libertad, la justicia y la verdad. Bueno, veremos qué pasa el cuatro de octubre.